Empezar hablando con uno de los temas de la tarde, y es un feroz incendio que se desató en el barrio San Martín. Mucho fuego, pero muchísimo humo, muy negro y muy denso. Un montón de llamados empezaron a llegar al 911 y al 109, obviamente de los vecinos, no sólo del barrio, sino de los barrios aledaños, que habían esta densa nube de humo negro en ese sector de Brinkman al 800, Luigi al 1100, 25 de mayo al 1100. Realmente un incendio feroz que tuvo a bomberos voluntarios, el ingeniero White, a bomberos del cuartel central, la defensa civil, a la policía de la provincia, a la policía local, a todos trabajando por más de dos horas con ayuda también de vecinos que acercaban botellas con agua, porque realmente el humo era muy denso, los bomberos trabajaron casi a ciegas. No se veía absolutamente nada. Según los comentarios de algunos vecinos, se habría escuchado una explosión en un lavadero sobre calle Luigi al 1100, un lavadero que tiene centro de manzana en comunicación también con el centro de manzana de este galpón abandonado en Brinkman al 800. Allí habían comenzado las llamas que habrían pasado hacia el galpón y allí se desató el incendio completamente, con toda la basura que había acumulada. Podríamos hablar en medio del trabajo con uno de los bomberos voluntarios, el ingeniero White. Es un incendio de un galpón y unos cajones de fruta y estamos trabajando para tratar de sofocarlo lo más rápido posible. Estamos teniendo, ahora estamos teniendo ayuda de la municipalidad para abastecer a los camiones y estamos trabajando para apagarlos lo más rápido posible. Hay cuatro dotaciones trabajando. ¿Y se quedaron sin agua, obviamente? No llegamos a quedarnos sin agua ya que tuvimos nuestro abastecimiento propio rápido y los camiones de la municipalidad vienen bastante rápido también. Mauro, ¿cambió el panorama de que llegaron ahora? ¿Lo tienen un poco más controlado? Sí, sí, ya lo estamos controlando de a poco, está muy complicado el acceso. ¿Hay fuego también en casas lindantes? Por el momento te diría que no. ¿Qué pasa con las casas del costado? ¿Están trabajando para evitar que pasen las llamas? Estamos tratando de protegerlas para que no se propague el fuego hacia las casas vecinas. ¿Obviamente no se sabe cómo arrancó esto? No, no se sabe todavía. Buenas tardes. El oxígeno estuvo a punto de desmayarse, obviamente, por el intenso calor. En esos momentos todavía la temperatura era elevada. Recién había empezado a rotar el viento y además el intenso calor y el denso humo hizo obviamente que el trabajo para bomberos y para defensa civil y policía sea muy, muy complejo. También, por supuesto, la ayuda de agentes de tránsito y también de camiones municipales, de las delegaciones, camiones cisterna que llegaron a dar agua para los bomberos, para las distintas dotaciones y autobombas. Utilizaron también las tomas de agua que hay en las esquinas, la que está en calle Brinkman y 25 de Mayo y también la de Falcón y Luigi para abastecer, obviamente, a las autobombas. Ese es uno de los bomberos voluntarios de Ingeniero White, el momento en que los vecinos lo mojaban y además también la gente de defensa civil le daba oxígeno. Con quien pudimos hablar es con el jefe también de los bomberos de Ingeniero White, una vez controlado el incendio. Bueno, sí, por lo que se ve, el predio es muy grande, está muy generalizado en muchos lados, pero ahora ya está, lo que diríamos, prácticamente controlado, se está terminando con los focos que quedan así muy esporados y con distintos lugares. Las llamas grandes, digamos, ya se apagaron. Sí, sí, lo grande ya pasó, ahora lo que está quedando es la remoción y los pequeños focos que están en lugares medio incómodos de acceder, pero bueno, podemos decir que está controlado. Ya con el incendio controlado, ¿qué afectaciones, qué daños hay? Bueno, todavía no hemos mirado mucho, en realidad, porque es muy grande todo lo que fue agarrando, así que en particular todavía no hemos recorrido como para ver qué fue lo que afectó bien. Sí, tengo entendido, yo todavía no llegué a esa zona, pero están diciendo que sí, que hay una casa afectada. Realmente todavía no estamos terminando de recorrer todos los lugares para ver bien todo lo que afectó. Sobre el 25 de mayo, ¿algún daño? Porque el viento iba para ese lado. No, por lo que vimos ahí, ha afectado, pero en el fondo hay un taller que agarró una parte, pero muy poco, que entró por las cabreadas, pero que ya también está controlado. Trabajo complicado, ¿los bomberos cómo están? No, no, la verdad que bastante bien, hemos tenido una jornada complicada porque desde la noche que se están suscitando muchos incendios seguidos, pero bueno, por ahora estamos tranquilos. Ningún herido, porque veíamos a uno que lo estaban atendiendo. Sí, un muchacho que se descompensó poco, pero es por el calor y el humo, pero nada más que eso. El jefe de bomberos de Ingeniero White mencionaba justamente los daños en una casa de un vecino, en este caso sobre el 25 de mayo. Además del galpón, obviamente sobre Brinkman, el lavadero sobre Luigi, también afectó a este quincho de la familia Eguren. También, como vemos en las imágenes que nos han enviado a nuestro WhatsApp, gran parte del techo se vio afectada no solo por el humo, sino también por las llamas que llegaron a tomar ese techo de madera, lamentablemente. Muchísimas casas se vieron afectadas por el humo, paredes muy calientes, más que nada en las casas lindantes, pero de todos los vecinos, quien sufrió un daño importante en sí, donde las llamas llegaron al lugar justamente es aquí, sobre el 25 de mayo al 1100. Allí vemos los daños, como se ven las chapas quemadas a través de la madera, que también tomó fuego. Allí la policía tuvo que romper el portón de ingreso porque el dueño se encontraba en Montermoso. Tuvo que ingresar a la fuerza y obviamente bomberos trabajar en el lugar. Otra de las consecuencias del feroz incendio esta tarde en el barrio San Martín. ¡Gracias!